Si Jindal no quiere llevar adelante el proyecto, lo único que tiene que decir es, subsiente, me voy, nada más. Yo creo que esa es la respuesta. Si Jindal no está en condiciones de cumplir con las exigencias que tiene, en este caso, nuestro país, lo único que tiene que decir es, basta, me voy y buscamos otra empresa. Yacimientos le ha señalado que está en condiciones de proveer gas a Jindal, pero que Jindal debe presentar un estudio de ingeniería integral. Varias veces le hemos repetido eso, varias veces se le ha dicho cuáles son las dudas que tenemos y se le ha planteado alternativas que le permitiría a Jindal ir adelante. Pero si Jindal nos propone reducir el proyecto, nos propone, por decirle, atrasar el proyecto, es preferible que le digamos no es posible y es preferible que Jindal de una vez nos diga si realmente quiere o no quiere ir, porque nos está perjudicando. Si no tiene la capacidad de resolver los problemas que se presentan, si no puede acomodarse a las circunstancias que en este momento se tienen, esto es preferible que Jindal levante los brazos y nosotros tendríamos que ir por otra empresa. Nosotros tenemos un proyecto boliviano que está también paralelamente avanzando y haremos los mayores esfuerzos para ir adelante con este proyecto.